bienvenidos a un nuevo vídeo del canal soy pinceladas para los que no me conocen un mega saludo a todos pero que esté pasando muy de pinga gente hoy voy a hablar del tema de los titanes gente y le voy a dar una explicación allí de lo que yo pienso y me va a basar en alguna información que pude encontrar por ahí sí en su momento hace casi que un año exactamente nos estaban vendiendo esta nueva característica del juego si esto es un robot lo dice war robots es un robot pero de categoría titán sí entonces prácticamente nos dijeron que iban a ser mucho más grandes y poderosos que un robot normal lo que está sucediendo actualmente en el juego ya un uno o dos o te pueden destruir a tu titán si no está maximizado si no sé si usted le está pasando de eso gente me lo pueden dejar en los comentarios actualmente está pasando eso entonces fíjense yo en la cuenta de youtube estoy probando de 10 en 10 no le he puesto en atención a la parte del motor si del motor porque se la puse más alta porque estaba muy lento el titán pero bueno estoy probando la nación con 10 puntos y el núcleo en 10 puntos y luego y para presentar un vídeo para que ustedes se den cuenta y más o menos cuál es su desempeño actualmente si tú estás comenzando con esto de los titanes te puedo decir ojo no hagas lo que veo que mucha gente hace tiene uno tiene un auto y no lo sube de nivel sino los tiene en niveles bajos gente esto ya hoy en día no funciona hoy en día no te sirve es perder tu platino y es tener un mal desempeño si simplemente eso fíjense acá a nivel 10 del armazón como ustedes ven aquí tengo 76 puntos de defensa así yo les había dicho en un vídeo pasado y eso era importante los puntos de defensa aunque se lo voy a mostrar la tablita rápido para que ustedes vean 76 está para acá tengo más o menos un 43 por ciento de reducción de daño del que va recibiendo tu titán si el titán en este caso que yo tengo acá de prueba entonces eso funciona muy bien cuando son armas normales pero cuando te encuentras a otro titán ese titán tiene armas de titán si la alfa y la beta y ese titán esas armas tienen atenuación de defensa es un porcentaje que reduce el porcentaje de reducción de daño de tu titán si o sea con esas armas él te penetra más rápido tu defensa tu punto de defensa y te causa más daño y sucede actualmente que sucede actualmente que hay un hay un módulo que se llama caníbal reactor y aumenta desproporcionadamente dependiendo del nivel si hasta un 30 por ciento el daño a las armas de los titanes entonces tienes un alto porcentaje de atenuación de defensa tiene mucho más daño en las armas de los titanes entonces si tu titán está a nivel medio bajo no te va a funcionar no te va a servir vas a sentir que no está funcionando porque aparte de todo el juego le hizo una reducción un ajuste de los puntos de defensa entonces la cosa está bastante complicada a nivel óptimo a nivel y maximizado no te vas a dar cuenta de nada de eso porque fíjense uno es tiene 160 puntos de defensa 62% de reducción y un actor que es el que más tiene tiene 63 entonces no vas a notar mucho la diferencia ahí es todo se va a basar en tu estrategia si juegas solo si juegas en escuadra etc etc pero si estás en un nivel bajo si tienes a tu titán en un nivel bajo si ojo esto tiene que ver es con el nivel del armazón si ojo estamos con el armazón entonces si te vas a ver bastante bastante afectado a la hora de enfrentarte a otro titán y si ese titán enemigo tienen las armas maximizadas tienen módulos caníbal reactor maximizados que va a causar daño mucho pero mucho o sea es demasiado rápido entonces hay que tener en cuenta de eso gente a la hora de evolucionar actualmente a tu titán esto diría yo como consejo dedícale bastante a la parte del armazón si el titán es un objetivo de gran tamaño y de nada te vale tener mucha durabilidad que yo veo que la gente lo que hace es subirle mucho al núcleo y tienes muy puntos muy pocos puntos de defensa lo cual te va a hacer que te causen daño mucho más rápido si vas a tener mucha más durabilidad mucha más vida pero actualmente te van a destruir si te enfrentas contra titanes maximizados y en ese en ese campo de la talla bueno si hay ligas bajas tienes ligas bajas te diría que igual subas un poco más el armazón que el núcleo y que el motor si ejemplo si yo coloco acá el motor con 10 puntos el núcleo con 10 puntos quizás el armazón lo subiría con 5 puntos de diferencia 6 7 lo óptimo sería 10 puntos más de diferencia para que vayas teniendo un buen porcentaje de reducción de daño con puntos de defensa siguiente ok bueno aclarando ese punto vamos a ver y los siguientes vamos a colocar acá yo me hice un top actual es un top basado en mi opinión gente espero que les parezca interesante si tengo que al top y les voy a hablar del diseño el diseño para mí quizás a ustedes no les parezca importante ese aspecto para mí el que tiene mejor diseño es sin duda este amigo el no en se tiene un diseño bastante llamativo atípico está juega el contexto que estamos acostumbrados de los robots caminantes ya este robot está flotando y pues bastante bastante llamativo entonces en mi opinión el que mejor tiene diseño es este no es me gusta mucho su diseño me parece bastante bastante llamativo y me puedes en la caja de comentarios cuál es el que mejor te parece con diseño el segundo que me parece con un muy buen diseño estaría el artur y el auto me gustan sus colores me parece muy 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 llamativo el que no me gusta que sería el peor sería este este no va con la función de un titán más bien parece un robot un poquito de mayor tamaño yo lo comprado mucho con un haechi por lo cual no me gusta creo que en la parte de diseño este es como que es el menos llamativo si hay gente que le gusta quizás pero es mi opinión si se me parece como un haechi super dotado entonces casi que el dash es una evolución del dash entonces es el que no me gusta en ese aspecto si vamos con el siguiente y ten un desempeño individual ojo y juegas solo y tal es el desempeño para mí y juegas solo el que tiene mejor desempeño es el artur si tiene una habilidad aquí lo tenemos tienes la habilidad de los escudos eso cuenta como habilidad y tiene la habilidad del daño de la onda que hace si estas son las dos habilidades que tiene este titán y de verdad que te sirve como táctica poder ir penetrando el campo enemigo actualmente yo te diría que tienes que subir bastante el armazón para que la durabilidad y puntos de defensa jueguen a tu favor especialmente en este titán ya que depende de su escudo si entonces yo te diría bastante que subas el armazón como ya te dije anteriormente entonces este es el que me parece que a nivel individual juega el mejor papel si es el que mejor tiene desempeño a nivel individual cuál es el que peor tiene desempeño a nivel individual bueno el que peor tiene desempeño estaría en el kit por allí ustedes pueden ver cualquier vídeo con el kit matando a arthur etc pero bueno esos son arthur niveles bajo esas cosas no hay que caer nos acobar el problemita que tiene el kit es que es el es el titán que tiene menos puntos de defensa él tiene la habilidad esta que te da defensa cuando accionas el arma alfa pero eso no es constante entonces durante esos segundos hacemos un buen daño pero ya luego es blanco fácil el otro que tiene muy bajo desempeño de forma individual en menos porque es muy bajo desempeño es blanco de cualquier tipo de efecto de paralización su presión en congelación muy fácil es un blanco muy fácil para mí no te lo recomendaría si juegas de forma individual no funciona mucho este este titán y vámonos con él el otro el otro todo que sería el desempeño en escuadra cuando juegas en escuadra bueno cuando juegas en escuadra el que mejor tiene desempeño el que debe tener sí porque si la escuadra es el amigo no dense el amigo no es de verdad que le da una segunda vuelta un excelente desempeño a todos los demás titanes y este titán tiene su habilidad especial que es que va haciendo lazos aquí dice el soporte activo y va haciendo lazos con los otros titanes también con los robots pero la gente lo utiliza más que todo con los titanes cuando juegan en escuadra y le van dando esa ese porcentaje de defensa allí a los a los aliados y le evitas que le hagan más daño y bueno no evita le va subiendo la vida así entonces me parece que este es el que tiene mejor desempeño en la escuadra cuál es el segundo que les puedo decir que tiene actualmente ojo actualmente un excelente desempeño bueno yo les he dicho que el titán menos no sirve para nada pero en escuadra si sirve y por qué sirve vamos a escuchar con atención dos aspectos sirve y por qué si cuando hay uno en cuando él no es lo está ayudando continuamente este titán tiene un excelente desempeño porque va a tener como les digo la sanación la reparación y va a poder de verdad que liberar balizas o sea allí me enfrente de contra creo que se llama megalodón lo que el padrino es el que lo tiene si no me equivoco porque jugué cinco batallas contra ellos se ha fundado y una psicópata y en salida batalla me salía batalla de salida batalla yo decía hasta cuándo pero bueno soy yo no te cuento la situación es que me mandó a volar de repente y brutal así con la habilidad está del menos que es el pedo cómico es el pedo cósmico 2.0 que se llama carga entonces es muy bueno cuando vas a liberar balizas pero ojo es muy bueno cuando tiene el desempeño en la ayuda el soporte de el nuevo dance sí porque sí sí es muy bueno en ese aspecto lo otro que lo hace un excelente objetivo es que este titán tiene la habilidad que aumenta de velocidad si aumenta mucho la velocidad y ya de por sí que tiene una muy buena velocidad entonces súper recomendado cuando estás en escuadra luego podríamos colocar al artur y en la un min si el artur obviamente que te va a servir para avanzar si conquistar balizas también etcétera etcétera pero menos tiene ese plus de la velocidad por eso lo colocó antes el artur está ya después y pues yo dejaría el kit de verdad que de último puesto pero bueno y habilidades cuáles son las habilidades que más te van a servir a ti jugando de forma individual si sin duda alguna el no es te va a ayudar a si lo sabes utilizar hacer enlaces con tus amigos con tus aliados etcétera el no es te va a ayudar a tener un mejor porcentaje de daño ya que todo el daño que él va repagando pero se suma a tu reporte final entonces eso va a significar más plata entonces vas a tener mejor desempeño en ese aspecto vas a tener una mejor ganancia por así decirlo si las puedes sacar un poquito más de jugo o depende si lo vas a utilizar de forma de soporte lo puedes equipar con cualquier tipo de arma que te funcione si yo te recomendaría las metralletas ya que son muy efectivas y son fáciles de subir a nivel ya que él viene con las metralletas por defecto el siguiente que te diría que tiene un excelente desempeño en la forma de las habilidades y aquí te colocaría al titán arthur y el titán minos y ya te lo expliqué anteriormente más o menos porque tiene un excelente desempeño él te va a dar la protección del escudo puedes ir avanzando etcétera y con el minos y está con el apoyo de uno es va a ser súper súper bueno ya que vas a poder ir rápido a recuperar una baliza por eso que este titán minos como que rompe con ese molde de lo que es un titán más lento más tosco de inspecciones se quiso jugar aquí haciendo un titán como que un poco chetado para final pues no es tan chetado que digamos durabilidad la durabilidad sin duda alguna aquí la podemos ver ahí en pantalla cuál es cuál es la durabilidad no tienen ninguno ningún tipo de modo iluminada por el estilo por si piensan en eso el que más tiene una habilidad es el titán kit que tiene mucha durabilidad bastante bastante casi que 200 mil más que un titán normal se entonces pues eso equivale a que va a poder tener un poco más de vida pero yo te digo bueno tienes mucha más vida pero vas a ser blanco en blanco perdón de cualquier tipo de enemigo entonces a pesar de que tenga mucha vida no significa que sea una excelente opción no estoy diciendo que no te sirva para nada gente si es un titán que si no sabes usar y sí que te funciona he visto que funciona mucho en el modo de ofensiva de balizas funciona funciona muy bien si yo lo he estado probando por allí si me vengo un kit y estaba por allí si el no es sería el segundo y que tiene mayor durabilidad sin vida y pues por allí nos queda el menos nos queda el artur y lamentando mucho después del balance que queda de último en la un min si en la única de último con ese aspecto de la vida los módulos cual te conviene entonces dependiendo de tu estilo de juego ok vamos a ver y tu estilo de juego es el ataque hacer más daño apoyar a tu escuadra ojo ya esto me enfoco mucho en la escuadra apoyar a tu escuadra en forma de ataque hacer más daño sin duda alguna te diría que en la un min sigue siendo el principal pienso le puedo colocar tres módulos de asalto si me colocas el canal de actor sí porque si vas a sentir todo el daño que le vas a causar a tus enemigos titanes ojo el camino de actor le causa más daño solo a los titanes entonces sí porque si esta va a ser una excelente excelente opción yo te recomendaría actualmente que lo coloques con las armas que son de plasma ya que si manejas con armas 500 metros vas a ser blanco fácil del hog cuál es el siguiente que nos sirve para tener ataque es el amigo menos es tiene para equiparlos con tres módulos de asalto o lo cual si tu estilo es el ataque en asalto vas a poder tener dos opciones fuertes que es el virus y en la un min ahora el tuyo es el soporte sin duda alguna si va a ser el móvil acá tenemos para colocar más módulos de defensa y darle más bien así más más durabilidad a este amigazo y poder dar mayor soporte a tu equipo si tienes esa opción acá yo te recomendaría que si los utilizar como soporte le coloques más módulos de defensa y ese sería mi opinión pero cada quien lo puede equipar como le dé la voluntad ahora en la forma de penetrar las líneas enemigas y en el módulo también tengo este amigo que le puedo colocar tres de defensa y se vuelve todo todo un titán tipo tanquecito para poder aguantar bastante bastante el ataque de los enemigos acá lamentando mucho en la última posición queda mi amigo y que no le puedo colocar tantos módulos de defensa y tampoco módulos de asaltos tiene un un zócalo menos para los módulos lo cual no lo vuelve tan atractivo en el nivel competitivo gente ok vámonos con la velocidad si hablamos del poder de ataque y el poder de la defensa en la velocidad sin duda alguna si vemos acá piense en los que más te convienen en cuestión de velocidad acá tenemos al menos que se lleva el primer puesto como les digo es un titán muy atractivo en ese aspecto porque a veces acá necesitan al final de la batalla y necesitas ya recuperar una baliza y este titán sí porque si te resuelve en ese aspecto cual sería la opción es menos favorable fíjense acá según las estadísticas acá mismo en la un min quedó con una velocidad acá bastante en el banking queda muy pero muy por debajo y bueno el artur todavía se mantiene bastante bastante lento eso se puede acomodar con módulos y no le estoy hablando de módulos ni nada sino simplemente acá la velocidad que tiene el amigazo si piense bastante bastante atractivo estos son los cinco titanes que tenemos actualmente en el juego supuestamente se va a venir un titán nuevo yo saqué la información de el mismo lado donde sac salió esta información del no es de ojo es especulación el titán nuevo y va a tener supuestamente un arma incorporada así supuestamente y esa arma va a tener bastante atenuación de defensa ojo eso es especulación bueno gente finalmente con qué tipo de armas nos sirven estos titanes ojo si tú juegas ofensiva de balizas ojo ofensiva de balizas las escopetas son porque si una excelente opción para hacer raspón en una baliza y eliminar al enemigo ojo a nivel máximo si son una muy buena opción allí estaba jugando ofensiva de balizas y los va a traer un vídeo para que ustedes vean cómo el artur se llevó a tres santos ojo no estaban maximizados pero para llevarse el 3 artur hay que echarle bola así entonces pues se los llevo entonces súper súper recomendadas las escopetas en ofensiva de balizas ahora vamos a hablar de forma competitiva en general en el tipo de cuadras y yo te diría que a la un min sí porque si armas de 600 metros sí porque sí porque porque si no vas a ser blanco fácil fácil de los hawks y actualmente dos cañones del hawk le pueden casi que destruir la vida a la un min sí prácticamente entonces quizás aguante 3 quizás aguante 4 dependiendo del nivel del hog dependiendo así de los módulos que los equipes a la un min pero si lo colocas como una un min de ataque vas a tener menos defensa y vas a ser más blanco fácil lo mismo te diría con este amigo acá así si vas a colocar más de ataque en este caso yo te diría que le coloques no armas en 600 metros porque éste este amigo es de penetrar si es un huevo de asalto es un titán de asalto yo te diría que los equipes con las metralletas y el problema de las metralletas es el tiempo de recarga y está en tu disponibilidad actualmente las escopetas son la mejor opción para este titán si las escopetas son la mejor opción ya que él avanza va al enemigo destruye y se puede retirar entonces las escopetas son son porque si la mejor opción acá con él no es todo depende de tu estilo de juego va a estar trabajando soporte si lo vas a utilizar para ir un poco al frente sí depende bueno yo entre mis gustos les colocaría en la ciclón con muy buena opción para él no es porque son cuatro se sería una buena opción pero la opción más fuerte y más accesible serían las metralletas el actor yo el actor lo tenía con las eléctricas y con el cataclismo y la ciclón actualmente me parecen que no están siendo tan efectivas entonces yo me guía con el actor por las metralletas como la opción más fuerte si está en tu disponibilidad y juegas mucho ofensiva de balizas te diría que le coloques las escopetas pero actualmente las metralletas funcionan sí porque sí muy pero muy bien entonces gente ya para finalizar eso es lo que le quería compartir con este nuevo ranking de de titanes y gente espero que les haya parecido bastante bastante interesante no sin antes decirle que supuestamente una de las características de los titanes y de los titanes y nos vendieron gente en su momento es que iba a ser más fuerte que los robots como les dije al principio pero aumentando mucho si no tienes tu titán maximizado gente si no tienes maximizado no vas a poder disfrutar de ese poder entonces actualmente yo te diría enfócate en un solo titán según tu estilo de juego según tu necesidad y según si juegas solo o juegas en escuadra no comentas la equivocación de tener tres titanes todos niveles bajos porque no vas a poder ser competitivo bueno gente me despido bye bye